Hola chicos, ¿cómo están? Hola, aquí estamos una vez más en Vive o Muere Supervivencia Pro y nos vamos a los suburbios porque me estaban preguntando dónde se conseguía la tarjeta C y he estado buscando, ya hace mucho tiempo, pues esa tarjeta y lo más seguro es que esté aquí, en la zona de los suburbios ¿por qué? porque hay demasiadas zonas que revisar, demasiadas habitaciones, cajas y cosas y entonces este sería el lugar perfecto para empezar a buscarlo recuerda que quedamos en que teníamos que activar la parte de arriba de energía para poder, pues, activar la cosa de arriba que era la energía, mejor dicho, la parte de abajo que era la energía de unas habitaciones que nos faltaron en la estación de radar entonces vamos a ir recogiendo un poquito de todo vamos a revisar a ver, ¿quién sabe? y revisamos y que nos cae alguna por allí recuerde que la parte de los suburbios es bastante larga y creo que estén pendientes de eso y conscientes de que, pues cualquier cosa que pase, pues, la podemos dejar para próximos capítulos vamos a ver aquí el nuevo está un poquito más optimizado, está un poquito mejor esto se me lo voy a llevar, ok los chips los chips ¿qué es lo que más pide? para las cosas lo que más pide es los chips chips, cables y tornillos para cualquier activación ok, mira lo que me está saliendo aquí escucharon mis plegarias mis plegarias muchachos no tenía curación ay no son mis nadillas están patadas que te rompen la ropa yo creo que es mejor que anden así como más cuidadoso no como yo que anda todo animal mentira ayayayayay lo apurado no importa, no tenía nada el carro y este carro ya saben que no lo revisen porque si no van a morir pero porque me vio que mentira bueno, y aquí porque estoy usando este machete que pega creo que 40 40 o 30 ok, esto nos sirve para hacer cubrir maletas con esto si quieren llevarlo lo pueden hacer me conviene llevármelo a mí creo que son 4 son 5 cada 5 telas podemos hacer una cura y cada 3 curas más un un bicho de estos ¿cómo se llama? ya les voy a decir más uno de estos un licor hacemos una maleta estos zapaticos están bien pero yo tengo unos zapatos mejores así que vamos para adelante por aquí por aquí tipo tranquilo rela me dijo un suscriptor que le va a dar un pelito el volumen al juego porque se escucha demasiado fuerte no perro hay ratas pero también hay curitas y eso es lo que yo quiero puritas y curitas aquí tenemos 3 ya va a pagar según lo que hice aquí ya tengo 3 vamos a hacer una maleta si queremos ¿no? no son dos licores de estos entonces lo que vamos a hacer es nos quedamos con las mismas no hay rollo esto ya lo revise perfecto seguimos adelante ahí hay un bicho denle calmado a ver que estas ratas son unas ratas unas ratas mutantes pues son ratas inmenas cables perfecto el otro que tenía este like esto no me interesa empiecen llevarse la carne pero la carne a ver si no explota muy bien una pistola clavitos los clavos se hacen en la mesa la mesa de esa mesa la mesa de herramientas la mesa de casi creo que en esta ¿no? muebles el banco de trabajo ok aquí vamos a ver si podemos pasar sin que se dé cuenta no, no va a haber igualito ahí está guillota no es no importa miramos esto y esto y ahí tenemos 3 y 7 ve que no es tan difícil o sea el suburbio no es difícil solo que no se vengan sin ropa aquí tenemos paseador así tenemos para hacer la curita valdrá la pena hacerlo esto es lo que no me gusta que si no tienes la vaina puesta ya pues estamos igual no importa curamos aquí ya está aquí ya estamos listos hay un tipo ahí hay que arquear una ay un zombie se vinieron los dos no no los dos no la rata la rata la rata auxilio socorro la llave al chorro nolete bien nada no tenía nada la rata si tiene nada ok aquí hay un gentío hay que usar la fuerza vamos a revisar esto si no explota comida mira cuatro clavos voy a llevar los clavos papá este basurero voy tranquilo aquí nada aquí vamos a tener que usar la pistola porque son muchos listo telita telita y carnitas ya llegamos al super aquí pues conseguimos comida bastante bastante comida que no es oscura pero nos llena la comida si ustedes lo señalan aquí este si nos cura energizante estamos listos si esto ya es pura comida si también son de revisar comida pues aquí tenemos bastante esto si no nos da nada o sea no nos da algo beneficioso creo que la computadora si nos da algo bueno la caja del mercadito vainas raras que no usamos porque hay algo pero esto es por el lado de adentro vamos a irnos por aquí aquí tenemos el carro este va a explotar este si medio miedo esto no pega nada de la pala la pala si pega como 27 en comparación con esta pero pega uno la dejamos allí aquí revisamos creo que hay camino más abajo ¿no? ¿le hizo pues? yo creo que las tarjetas se están aquí hay un bicho hay un bicho ahí si podemos pegarlo del lado ahorita o medio los reverberos son buenos como se dan cuenta o sea tienen una buena velocidad de respuesta a ver a ver a ver recurrita sé lo que no entiendo pero a ver hay que me está sorprendido o sea si tienes una cura métetela en el bolsillo y ya está claro está ves o sea todo que tenía juro eso es una cura de las cosas que tienen que corregir ah no me pongo esto aquí y ya está este pantalón estará mejor que el mío no lo sé lo hicimos aquí parece que sí aunque este es de 3 de defensa y este que está aquí es de 1 creo 5 pues lo usamos y chao seguimos usando una machete la noche de los muertos vivientes está ahora mismo aquí podemos salir para la casa de una vez pero como vamos a seguir looteando entonces tenemos que buscar la entrada para esta casa que está aquí aquí es el otro lado hay un bicho uy que son eso vamos para atrás porque estoy pegado duro a ver si le puedo a la vuelta no suelto nada suelto uy que raro no suelto nada el bicho ven venimos acá ahí está listo ahora se soltó nada velita purita pum si cierras el se llama esto si cierras el la cuestión de crear y no has hecho la cosa no te la vale que sepan se cancela ese aceite que ustedes ven allí si no van a creaciones en armas en lanzallamas no los pide no nos pides el otro ok si no pides el otro pero este si se consigue ok aquí ya estamos listos a ver aquí bueno la tarjeta está un poquito complicada de conseguir ojo ok hay algo pero está como del lado de adentro no está del lado de afuera entonces comida a ver ahora a ver si comidita agüita parece que estoy lleno claro tomé el agua y él quería meter el pote de agua en el bolsillo no esto no importa estoy fino vamos por aquí porque si nos vamos en son de colección pues esto va a explotar a ver gracias clavitos y cables agüita no no hace falta menuda pistola no cuando la uses pues vamos por aquí yo creo que por aquí no es pero de todas formas nos vamos por allá aquí está cerrado si hay que dar como la vuelta ¿no? la entrada a esto por allá por donde no me metía anteriormente a ver a ver a ver a ver por aquí hay que ir un poco a rata muy bien que me hice por aquí luego por allá no hay que hacer tantas maromas mira lo que si no por aquí no es es raro por aquí no hay salida este es lo malo los suburbios que te vuelven un 8 y no hayas como salir hacia el otro lado a ver aquí aquí no hay salida si nos vamos por aquí a ver a ver a ver a ver la única entrada es por aquí yo creo que hay una salida por aquí no hay a ver a ver a ver por aquí debía haber una entrada aquí aquí ah mira ok aquí la cosa se complica creo que aquí sale un boss esta pega 14 y esta pega 25 pero 15 esta pega 12 y esta pega 70 ok vamos a pegar con esta porque yo me meto y se cierra la caja o la puerta esto es nuevo creo que es en la otra aunque ahí está el boss míralo me voy a morir vamos a hacer lo siguiente vamos para acá dejamos esto aquí un momentico agarramos el mapa me voy a caer a mamarrarse encerrado cuando salga se va a abrir esta puerta y me van a partir ahí está el boss no ha salido todavía ay no que hice a ver que la chorree la chorree la chorree la chorree a ver que se salga para acá hola misones chao misones cambiamos de ruta vamos la pistolita esta no es la otra de que van saliendo la vamos matando esto si pega más duro toma 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 con este poco el muerto no iba a poder más salir ahí loco ni avanzar ni salir esto que es vamos a usar pues dice que hay que colectar tres piezas hay que ir tela bastante ok lo que hacemos es curarnos usamos la escopeta lo más seguro es que el tipo no va a partir porque no tengo mucha vida ahí va a estar el muñeco de torta ahí viene damos la vuelta aquí no nos deja que nos pegue vamos la vuelta otra vez nos metemos le metemos le metemos le metemos le metemos nos huyadísimos y te mueres listo tarjeta F recuerden que la tarjeta F si nos hacía falta pues este es el que nos trae la tarjeta F del bunker creo que es el primero si no es el primero pues el de aquí y aquí bueno tenemos el armamento perfecto aquí tenemos de todo de todo un poquito creo que es aquí bueno todo esto está lleno de armas estoy aquí nuevos materiales este nos dio pues lingotes que no está nada mal el dicho no me hizo casi nada y aquí nos da pum pum y toda la con silenciador que no está nada mal vamos a dejar aquí esta comidita comiendo esto le damos la escopeta por esto y aquí nos darán pues materiales lingotes de acero por esto y bueno nada bueno muchachos espero que les haya gustado el video de darle like si quieren hacer listo suscrito comenta y comparte estamos buscando una letra o una tarjeta y les conseguí otra que la F es sumamente importante para abrir una puerta de tanto el bunker puede ser el bunker de esta zona o incluso el bunker del radar o el bunker o el bunker de arriba les de un gran saludazo pues y hasta luego